¿Qué onda mi gente bonita de YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y vamos a darle con un nuevo video mi gente. ¿Qué onda mi gente? Pues hoy vamos a instalar unas LED, mira me veo bien raro por las luces que tiene aquí la nube hacia arriba, así marro. Vamos a instalar unas luces LED al beat, ahora sí se hizo la machaca pero van a ser las de niebla. ¿Tú por dónde decías? Me queda pero no sale esto, perdón. Para quitarle el foquito de ahí, ya hago un segurito, que es el nuevo cielo, hay que levantar ese, ese blanco. Así levanta, ya después apretamos este, esta parte de aquí, apretamos, sale lo que es una parte, déjenme el fondo a través, a ver si sale. Bien, se aprietas, ya sale, es un poco complicado por el espacio pero, y bueno, y listo. Este es un seguro, entonces al momento de presionar, agarra lo que es esta parte y tiene una patita, si ustedes lo ven, en esta parte. Entonces al momento de hacer nosotros esto, pues levanta y ya podemos salir, ya se puede salir. Ahora vamos a poner el otro, mi gente, es la medida H2-06, ¿H16 o 52-02? 52-02, mi gente, este es el nuevo que vamos a poner y ahorita el amigo cielo, pues nos va a presentar. Es igual el conector, nada más ahorita checamos, este, a ver si, ah no, si entra así. Entonces ahí entramos, conectamos, entra lo que es el seguro, volvemos a meter este y listo. Pues ya nada más vamos a proceder a meter, este, creo que entra pura presión. Estos, a lo que hice amigos, entro. Y para sacar igual, presionamos esta parte y sale. Trae estas dos guías, no lo había costo. Trae dos guías, a lo que hice. Trae dos guías de este foco, mira, de este trae una. De una, de una, para decirte cuál es el lado que debe llevar. Entonces entra así. Listo, ya, apareció. Sí, está apareció. Bueno mi rosa, pues ya se instaló uno y vamos a ver la prueba, para que vean el de este lado es halógeno normal y el de este lado es este. Miren mi gente, ahí se ve la diferencia, la neta. Y sí se ve, se ve más chido. Y chequen aquí abajo, mira, que la iluminación se ve mucho más fuerte y este en el halógeno se ve un poquito más tenue. Pero la neta, va a quedar muy padre. Déjenle muestro cómo ilumina la parte de... Miren mi gente, hasta el fondo de la calle, se alcanza a ver. Miren, aquí está el poquito, cómo se ve todo iluminado bien. Ahora pasa el carro. Chequense. Ahorita el amigo Ciel va a tapar ese. Chequen, ahí está iluminando con el lado derecho que es halógeno. Quítalo amigo Ciel. Y chequense, miren. Nada más con uno solo, mi raza. La iluminación queda chida y pues ahí se alcanza a ver los carros. Miren, la quita y la pone. La neta, con uno solo ilumina muy chido. Ahora que pongamos el otro, pues a ver qué puede ser. Bueno mi gente, ya quedó instalado ese. Y ahora para instalación, ahí abajo, en la parte baja le quitaban tres pijas. Ese el amigo Ciel se le va a instalar. Y también se le quitó estas unas pijas de plástico. Grapas de presión. Grapas de plástico, grapas de presión. Son estas y pues ahorita el amigo Ciel las va a poner. Oye güey, faltó este. ¿Qué? Te dije para qué no quitamos. Bueno mi gente, pues mientras el compito Ciel está instalando las pijas por la parte de abajo, yo ya le puse estas grapitas. Se quitaron con esta herramienta, acuérdense, fue la que compré. Es muy útil estas para evitar dañar y todo ese rollo. Ahorita le vamos a dar una porque me está reclamando. Es más, deja, te voy a pedir unas güey. Es que estas se ocupan güey, las cuatro. Te voy a pedir un juego también para que no digan amigos Ciel que soy gacho. Y ustedes van a ser testigos de que le voy a cumplir, van a ver. Miren mi race y luego así es como se ve el foquito. Ya en su led. Se ve chido la neta, eh. Me olvidó casi mismo. Me olvidó casi mismo. Me olvidó casi mismo. Me olvidó casi mismo. De la dieta celebrada. Eh. Ahí de la ituren. Ahí se ven. Tiene un led de ese lado. Son tres. Sí, bueno. Tiene tres leds por cada lado, pero parece que es uno solo, pero la neta con ese ilumina súper, súper chido. Bueno mi gente, pues vamos a quitar estos tres, estas tres grapas. Bueno mi gente, regresamos aquí otra vez a lo que viene siendo la instalación del otro foco y el mismo Ciel, pues va a explicar un poquito como quitar la salpicadera después de haber retirado las grapas. Tiene tres tornillos de abajo. Tres tornillos son de cruz, pues ahorita nada más jalamos y tenemos el espacio en esta parte. Y no se olviden mi gente, también hacer la llanta hacia lo contrario para poder hacer accesar y tener manera de poder trabajar. Bueno, pues aquí abajito se alcanza a ver. Ahí va a estar el show. Y ahorita pues vamos a ver la manera para que el amigo Ciel le eche fregadaso. Bueno mi gente, quiero explicarles un poquito más de estos focos. Bueno, pues este es el original que pues ya lo vamos a guardar para después. Y este es el que el amigo Ciel me pidió. Este, ¿cuánto sale a la venta mi amigo Ciel? 600. Sí, 600 pechereques el par sin instalación, mi raza. Aquí está, no se alcanza a distinguir, pero ahí tiene. Tres leds de un lado. Led CSP. Led, ¿qué? CSP. Led CSP, ya sabes que el amigo Ciel es el bono, yo soy muy malo para explicar. Y pues la ventaja de estos, este, que vienen específicamente exactos a la medida. A la medida. No trae ventilador eso. Ah, no tiene ventilador. Este es el disipador nada más. Entonces todo lo caliente pues queda en esta parte. Entonces ya no, en caso de que entre polo o algo, el ventilador pues no se para, no implica nada. No le afecta nada. Entonces trae este con un controlador de voltaje. Un controlador de voltaje, es lo que dice el amigo Ciel. Y es de metal, está pesadito, está pesadito. Y esta es la conexión que viene hacia el carro. Y lo chido es que no hay que cortar nada, entra tal cual, así como se ve. Y trae las guías, o sea, para no equivocarse que si va de un lado o va del otro, trae las guías aquí. Y también lo que el amigo Ciel explicaba que aquí trae una guía, aquí se alcanza a distinguir. Trae una patita, trae una patita aquí. Aquí se le va una patita y del otro lado trae dos patitas. Aquí trae una, aquí está la otra. Y estos son los... Este para sacarlo, entonces para sacar el otro presionamos y sale. Entonces metemos y va a entrar a presión, ahí entra como un tipo de seguro hacia el otro. Ok mi gente, para que lo chequen y bueno, si tienen alguna duda, de que yo sé que se me va a pasar a explicarles algo, ahí en la caja de descripción pueden hacerlo. Y antes de que se acabe este video, acuérdense seguirme en mi página y mis redes sociales. Bueno mi gente, pues ahí va el amigo Ciel a retirar el foquito. Va a presionar las dos patitas que están de los lados. Este fue un poco más fácil porque ya se vio todo el show mi gente. Miren, hace rato sí le batallamos. Bueno, él le batalló en el primer foco y ahorita es bien facilito. Bien dicen que el segundo sale mejor que el primero. Así que va a jalar los seguitos. Listo, ya salió facilito mi gente. Ahí para que ustedes no se hagan bolas. Aquí tenemos otro foco y ahorita se lo vamos a pasar. Miren, porque eso no ya... Ahorita lo prendemos. Igual entra, seguro. Y esto lo ingresamos. Seguimos los dos guías. No me alcanzo a ver. A ver. Eh, va así. Una guía para este lado. Va el de una guía hacia el lado derecho y la otra es la izquierda. Nada más se presiona. Hagan el click y listo. Ya, toda mi gente ya se conectó. Ahorita vamos a hacer la prueba a ver qué tal se ve todo completo. Y nos pasamos a instalar este dato. Eso sí, les voy a recomendar también los cables que están ahí colgándose para que no queden así. Meterlos abajito del foco. ¿Qué viene siendo? A ver. A ver, ¿qué va así? Ahí abajito. Aquí mero. Abajito del foco. Ahí así nos está. Lo estoy apuntando con el dedo. Ahí pueden meter los cables esos para que no los tengan sueltos. Y con el ruido, pues, con el movimiento vaya a ser algún ruido. Bueno, mi gente, pueden notar aquí. La iluminación que da está fuerte. Y ahorita les voy a decir cómo se ve al frente. Antes con el aneléjono se alcanzaba a distinguir muy, muy poquito. Y ya con el LED alcanza a lo que pienso hasta la otra hora la casa muy rosa. Ahorita se ve padre. Vamos a terminar de acomodar todo. Y ahorita les muestro el antes y después, mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá no, mi gente, por eso sería todo en este video. Espero les haya gustado. Si fue así, denme un like ahí abajito, mi raza. Y suscríbanse. No se olviden seguirme en mis redes sociales como Reyes Valdivia. Ahí abajo les voy a poner la descripción. Y aquí mismo también, aquí abajito. Desde Tepin y Heris, mi gente, les mando saludos. Se cuidan, se bañan. Y nos vemos hasta un próximo video, mi raza. ¡Gracias!